Ya estamos aquí muy emocionados porque hoy nos acompañan, estábamos diciendo niños que traen muchísima pila, vienen muy bien preparados, vienen ya listos, emocionados para salir en televisión. Entonces, pues vamos a presentarlos, son los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica, número... ¡117! Ah, muy bien, les digo que vienen listísimos ya para comenzar el programa. Vamos con las presentaciones, por favor, empezamos de este lado. Hola, yo me llamo Berenice. ¿Luego? Hola, yo me llamo Enrique. ¿De este lado? Hola, yo me llamo Lupita. Hola, yo me llamo Julio. Hola, yo me llamo Fernanda. Y fíjense que como toda esta semana, pues ellos vienen de primer grado, son nuestros nuevos chicos de la Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, ellos de la 117, y pues nos acompañan el día de hoy para platicarnos de esas primeras impresiones que tienen en la escuela. A ver, de este lado vamos a comenzar. ¿Tú por qué elegir la Escuela 117? Porque me pareció muy interesante y pues muy divertido de estar ahí. Pero, ¿había alguien ahí en la escuela o te quedaba cerca? ¿Cuál fue la idea principal? Bueno, las dos me quedo cerca y tengo una prima. Ahí tienes una prima, ¿en qué grado? Tercero. Ah, ok. ¿Y ella te recomendó la escuela? Sí. ¿Qué te decía? ¿Qué te contaba de la escuela? Pues me decía que era muy padre porque tenía muchos maestros y que eran buena onda. Ah, pero ¿qué tal las clases? ¿Sí son estrictos? Bueno, ¿o qué te decía ella? ¿Que sí eran estrictos? Sí son estrictos, pero no así de muy regañones. Ah, ok. Entonces, tú dijiste, pues sí, también. Pero, ¿te ves con ella, con tu prima, en el receso? No, tengo varias amigas ya. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a continuar de este lado con Enrique. A ver, Enrique, tú dinos, ¿te queda cerca o lejos la escuela? Cerca. ¿Como a cuánto tiempo? Cinco minutos. Ah, o sea, te vas caminando. Sí. ¿Todavía te acompaña tu mamá o tu papá? No, me acompaña ni nada. Tu mamá. Y tú, bueno, ellos son del turno de jornada ampliada. Entonces, entran a las siete de la mañana. Sí. ¿Qué tal levantarse tan temprano? Sí, da flojera. Sí, da flojera. Pero, ¿los primeros días te levantaste con toda la actitud o así de, no, mamá, déjame dormir cinco minutos? Ah. No tenías ganas. ¿No tenías ganas de levantarte? Porque ustedes fueron la primera semana al PAME, ¿no? Al curso de introducción. Y el primer día, ¿qué dijiste? Así, no, hoy no me levanto. No, a mí no quería levantar. Voy a faltar el primer día. Y luego, pues, te levantó tu mamá. ¿Qué te dijo? Levántate, no seas flojo. Ah, ok. Muy bien. Y entonces, pues ya, ni modo, te tuviste que levantar. Todavía no llevabas uniforme, entonces fue fácil. Y el primer día ya de clases como tal, que ya tuviste que poner tu uniforme, preparar tu lunch y todo, ¿ya tenías más ganas o no? Sí, ya tenías más ganas. Ya te habías acostumbrado. ¿Tú tienes algún primo, hermano, amigo ahí en la secundaria? Sí. ¿Sí? ¿Qué tienes? Primo. Un primo también. ¿En qué grado? Primero. Ah, también, entraron juntos. Sí. ¿Y los dos se decidieron por la misma escuela para estar juntos? Sí. ¿Y se ven? Sí. ¿Van en el mismo grupo? No. ¿Pero se ven en el receso? No. ¿Y si se llevan bien o son como así de esos primos que dicen, ay, no, ojalá no lo vea hoy? Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿te da gusto estar con tu primo en la misma escuela? Sí. Perfecto. ¿Crees que el estar en la misma escuela los separe o los una más? Los una más. ¿Sí? Que se van a volver grandes amigos. Van a recordar. Esa época en la que íbamos juntos a la secundaria. Sí. Ok, bueno. Pues, ¿vamos de este lado con Lupita? Sí. Muy bien. A ver, tú cuéntanos, Lupita. Fíjense que yo les decía que una experiencia memorable cuando entramos a la secundaria es el ponernos el uniforme. Porque de pronto, no sé ustedes si tenían como un uniforme parecido en la primaria, pero usualmente es un uniforme diferente y además es de diferente color, ¿no? Y además está más pequeñito. Nos habíamos acostumbrado como a un uniforme como de niños, ¿no? Entonces, de pronto ponerse el uniforme de secundarias técnicas es impactante, ¿no? ¿Tú qué sentiste la primera vez que ya te levantaste, te bañaste, te pusiste el uniforme, te peinaste y te viste al espejo? ¿Qué fue así como de, ya tengo el uniforme de secundarias técnicas? Ya te lo habías probado, pero siempre el primer día es como impactante verse, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Me sentí muy padre porque fue tan rápido, pasó el tiempo que ya entré a la secundaria. Ah, sentiste que tu infancia se fue rápido. Sí. Ok, ¿y tú tienes ya amigos? Sí. ¿En tu grupo? Sí. ¿Cuántos amigos? Todos los del grupo. Sí. ¿Sí se llevan bien en tu grupo? Sí. Ah, que me da mucho gusto. Es un grupo de buenos compañeros. Sí. ¿Y ustedes qué laboratorio llevan? Industria del vestido e industria textil. Ah, perfecto. Que precisamente nos estaban contando que fue el profesor que trajo a algunos de los chicos. Sí. ¿Y cómo se llevan con el profesor? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Les enseña mucho? ¿También es estricto o no? Pues más o menos. Es un poquito. Ajá, un poquito. Ok, perfecto. ¿Y qué has visto hasta ahora en industria del textil? No, ¿cómo me dijiste? ¿Industria del vestido e industria textil? Industria del vestido e industria textil. Ah, perfecto. Sí. Entonces, ¿qué han aprendido hasta ahora? Ahorita, pues ahorita nos ha enseñado de cómo vamos a trabajar y así. Ah, muy bien. Como las reglas de la clase, el temario y todo. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gustaría o qué proyectos has visto de otros grados? Que dices, yo quiero hacer eso. Sí, pues ahorita el maestro nos ha enseñado uno de una falda. Ah, ok. Y una camisa. Ah, y tú dijiste, eso es lo mío. Sí. ¿Tú elegiste tu laboratorio? Sí. ¿Y por qué elegiste eso? Porque me llamaba mucho la atención aprender así, hacer ropa y así. Ah, perfecto. Entonces, ¿te gustaría en el futuro estudiar algo relacionado? Sí. ¿Como diseñadora o cómo? Sí, diseñadora. Ah, fíjense. Ya desde pequeños saben lo que quieren estudiar. Muy bien. Vamos a pasar de aquel lado con Julio, que ya estaba listo para volverse famoso, ¿verdad, Julio? Julio dice que en el futuro quiere ser galán de telenovela. ¿Verdad, Julio? No, a ver, muéstrala acá tu perfil así, derecho, izquierdo. A ver, a ver, vamos a hacer casting. Ahí sí hay algún productor que pueda recomendar a Julio como galán de telenovela, él ya está dispuesto. Cobra caro, pero haces un buen trabajo, ¿verdad, Julio? Sí. Sí, es que es de pocas palabras. Bueno, Julio, tú cuéntanos, ¿cómo, qué sentiste ese primer día de la secundaria? Pues, llegué todo nerviosa a la secundaria, pero después ya entré a mi salón y vi que tenía a varios compañeros que ya tenía desde primaria y ya los conocía. Ah, o sea que tú tuviste suerte porque hay varios que ya conoces, ¿no? Entonces ya como que no te sentiste tan solo. Bueno. Pero aparte de los que ya conocías, has hecho nuevos amigos. Sí. Fíjense que a veces dicen que para los hombres es como más complicada esta situación de hacer amigos porque las niñas hablamos mucho y encontramos como cosas en común y a veces los niños como que son más solitarios, ¿no? Pero Julio dice que no, él empezó a hablar con todos, ¿no? Sí. ¿Quién considerarías tu mejor amigo? A ver, cuéntanos, que se quede aquí entre nosotros. Pues, en sí, yo no tengo el mejor amigo específico, yo solo tengo así amigos para, pues, justos. Tú quieres dar, le das tu amistad a todo el mundo. Ajá. ¿Y amigas? También tengo amigas. ¿Como quién? Pues, tengo varias amigas de la primaria que igual se quedaron ahí. Sí, una, pero se fue de otro salón. Se fue a primero E. Ah, ok. Y ya casi no hablamos en el recreo. Y cuando sales al recreo, ¿de pronto buscas a tus amigos de la primaria o ya te juntas más con los nuevos? Ya me he juntado más con los nuevos porque igual luego yo estoy ahí jugando con ellos y ellos sí me van a buscar o estamos platicando. Tú eres, a diferencia, todos vienen de un solo grupo excepto tú y tú, entonces, por lo tanto, llevas otro laboratorio. Sí. ¿Qué laboratorio tienes tú? Yo llevo dibujo. ¿Dibujo industrial? Ajá, dibujo. Ah, ok. ¿Y qué es lo que han visto hasta ahora en dibujo industrial? Pues, ahorita nos han enseñado a hacer los muñecos y los fondos. ¿Los así dibujados? Sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿En una pizarra, en un cuaderno? Los hacemos en un cuaderno especial que nos pidieron. Ah, a ver, ¿te acuerdas cómo se llama el cuaderno? Bueno, son tres. Es bloc de marquilla, blanco y con hojas lager. Un dibujo, un cuaderno profesional de cuadro chico. ¿Y llevan todos esos cuadernos todos los días? Pues, solo cuando nos toca, que es lunes y jueves. Ah, es de mucho peso, ¿no? Sí. ¿No te da así como que, diría acá, que no te da como flojera cargar tanto? A veces. Pero ni modo, hay que llevarlo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cuál proyecto has visto que les ha enseñado el profesor de otros grados que dices, eso es lo que yo quiero hacer? Pues, matemáticas hemos visto hacer más largas las rectas numéricas. Ah, ok. ¿Es un proyecto que te gustaría aprender a hacer? Sí. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. Fíjate que, no sé si tú sabes, pero hay un concurso de matemáticas en las secundarias técnicas, a lo mejor, y después te tenemos de regreso como ganador de ese concurso. ¿No? Fíjense, imagínate, serías guapo e inteligente, ¿no? ¿No? Ay, dice Enrique, ay. No, él dice que no. No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. ¿De qué lado? Y tú, ¿tú tienes muchos amigos ya también? Sí. ¿Tú ibas en la mañana en la primaria? Sí, en la mañana. Entonces, ya estabas medio acostumbrada a levantarte temprano. Sí. ¿Se siente alguna diferencia entre… ¿a qué hora te levantas ahorita? A las seis. ¿Y se siente alguna diferencia entre las… a las siete supongo que te levantabas para la primaria. ¿Y sí se siente la diferencia de una hora menos? Sí, con más sueño. Sí, te levantas así como que… Desayunas medio dormida, ¿no? Luego ya no nos acordamos que desayunamos porque desayunamos mitad dormidas y mitad despiertos. Sí. ¿Qué sería para ti lo más difícil ahorita de estar en secundaria? Pues dependiendo las materias. Las materias, como que están más complicadas. Las nuevas. ¿Como cuál materia nueva? Inglés. Ah, inglés. Fíjense, es algo que es una de las materias complicadas, pero ya con el tiempo… Ya vas aprendiendo. Exacto. ¿Qué han visto en inglés? Pues hemos visto meses, los días, como se dice. Ah, ok. ¿No les enseñaron la canción del ABCD? Yo me acuerdo perfecto que el primer día de mi clase de inglés me enseñaron esa canción. De verdad, es algo que nunca se me va a olvidar. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjense que una de las cosas que, hablando de las materias, es la materia favorita. ¿Tú crees que tú ya tienes una… aquí nos decía, por ejemplo, Julio, que las matemáticas son lo suyo. ¿Tú tienes ya alguna materia que digas, esta me gusta mucho? No, pues yo digo conociéndola. Sí, todavía te falta conocerla. Y algún maestro que sea tu favorito que digas, con este me voy a llevar muy bien. Con el de español. ¿Sí? ¿Por qué? Pues siento que es buena onda. Muy bien. Bueno, pues fíjense chicos que también otra de las cosas importantes en secundarias técnicas son las artes. ¿No? ¿Ustedes qué arte llevan? ¿Danza todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y para la danza, bueno, es muy importante como el aprendernos los pasos, ¿no? Supongo que hasta ahorita no han visto como todavía los pasos muy desarrollados, pero ¿cómo ven los proyectos de danza? A ver, ¿quién me quiere contestar? Pues no está tan difícil porque en nuestro cuaderno nos ponen a hacer lo que vamos a hacer en el transcurso del proyecto de danza. No, no es tan difícil. Sí, sí lo ves. Es cuestión de aprenderlo, ¿no? Poco a poco. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ya vimos tecnologías. ¿Su escuela dónde está? No me han dicho. ¿En qué delegación? En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón. ¿En qué colonia? Ave Real. ¿Ave Real? Ave Real. Sí, es que lo dijiste junto y nos sonó raro. Sí, Ave Real. Muy bien. Bueno, para que también aquellos que nos ven y estén interesados, pues puedan asistir a su escuela. A verla, ¿no? ¿Su escuela es grande o chiquita? Es grande. ¿Cuántos edificios hay? ¿No se acuerdan? Tres. Tres edificios. ¿De cuántos pisos? Uno es de tres. A ver, ¿le pasamos el micrófono a su compañera? Eso es. Uno es de tres, uno es de dos y otro es de dos. ¿Y ustedes en qué piso están sus salones? ¿En el primero? O sea, ¿planta baja en el primero o en planta baja? Planta baja. Ah, o sea, ustedes sí los tienen así, los chiquitos hasta abajo. Sí. ¿Y cuando van a su laboratorio cambian de salón? No. De hecho está al lado. Ah, o sea, se salen y entran al otro salón, ¿no? Sí. Fíjense que otra de las diferencias es que el receso dura menos, ¿no? ¿Sí se habían dado cuenta o no se habían dado cuenta? A ver, de este lado tú dinos, ¿cómo es comer con menos tiempo? Pues, pues casi la mayoría, pues sí, todavía puedes comer así, te puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Pues acabarte todo y lo que tú te vayas a comprar. A ver. Y algunas veces si no te acabaste tu comida, te dejan comer en el salón, pero de ciertos minutos. Ah, ok. En lo que se acostumbra, ¿no? Sí. Les dan como esa opción para que en lo que se acostumbran, de estos, la diferencia de tiempos, pues tengan unos minutitos más para comer. Ah, fíjense. Pero además de que el receso dura menos, pues son más horas en la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué tanto trabajo les ha costado? Vamos de acá para allá. ¿Qué tanto trabajo te ha costado a ti esta diferencia de que antes eran cuatro o cinco horas y ahora que además ustedes en una jornada ampliada que ya son muchísimas horas? Pues a mí no se me dificulta tanto porque se me pasa el tiempo muy rápido. Muy rápido se me pasa y no, 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 dejan como tanta tarea. Y además en la jornada ampliada tienen como ese tiempo para hacer la tarea también, ¿no? Sí. Como el apoyo de sus profesores. Ajá. ¿Y qué tal tantos maestros? ¿Te acostumbraste rápido? Ajá. Sí. Muy bien. Tú ya estabas lista para la secundaria. Ajá. A ver, de este lado, Enrique, ¿a ti te costó trabajo? Sí. ¿Sí te costó trabajo? Ajá. O sea, Enrique, de verdad, todavía no estaba listo. Necesitabas otro año en la primaria, ¿verdad? Sí. Sí, porque fíjate, te costó trabajo levantarte temprano. Te costó trabajo acostumbrarte a que fueran más horas. ¿Y qué tal los maestros? ¿Varios maestros es lo mismo? No. Sí, ¿es más fácil o es más difícil? Para mí se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque son los maestros, me confunden mucho. Te confundes, pero ¿qué te confundes? ¿De sus nombres o de las materias o cómo? De sus nombres. ¿Sí? ¿No te acuerdas así cómo se llamaba este señor? No. ¿Se te olvidan los nombres? ¿Y de tus compañeros, te acuerdas de sus nombres? Algunos. Los que te caen bien. Ajá. Muy bien. Entonces, a ti sí te costó este cambio. ¿Cuánto tiempo crees que te lleve acostumbrarte? Un año. Hasta que pase a segundo. Ok. Y entonces, ¿cuál sería lo que tú consideras como la mejor parte de haber cambiado de la primaria a la secundaria? Porque así como hay cosas malas, debe haber cosas buenas. El taller. Ah, que ya tienes un laboratorio. ¿A ti te gusta entonces? Tú eres de industria textil, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te gusta? Tejer los calzones. ¿A poco tejen calzones? No. Ay. Me estás engañando nada más, ¿verdad? No, pero ¿qué es lo que te gusta hasta ahora que sí hayas hecho? Los dictados que los ponen mal. Ah, ok. A ver, te acercas un poquito más al micrófono porque no te escuchamos. ¿Y de qué les dicta? Como este… Este… ¿Cómo se dice? Así de industria textil. Ah, ya, ok. Les da el tema. Ah, perfecto. Bueno, de este lado, a ver. Lupita, tú dinos. ¿A ti te costó o no te costó trabajo? Ya llevamos un voto y un voto. Pues casi no me costó mucho trabajo. Entonces, yo creo que es una cosa de niños y… Ahorita que le preguntamos a Julio, sabremos. Este, a ti no. ¿El horario te costó trabajo levantarte más temprano? Pues sí, porque yo iba en la tarde. Ah, tú en la primaria ibas en la tarde. Sí. Y entonces, el primer día del PAM entraron como a las nueve, ¿no? Ajá. ¿Ese día te costó trabajo? Pues casi no. ¿Y ya el primer día a las siete? Pues sí, casi. ¿También desayunabas así como que me dios dormida? Ajá. Sí. ¿Y los profesores? Pues se me hace muy… bueno, casi no me he aprendido los nombres. También, este, te cuesta trabajo como en… Ajá. Es que son muchos, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tal la extensión del horario? ¿Sí se te va rápido el día o si sientes todas las horas? Pues sí, se me va rápido, yo siento, ¿no? Que se me pasa muy rápido los tiempos y así. Muy bien. Pasamos con Julio. Tú dinos, Julio, ¿te costó trabajo o no? Pues la primera semana que nos tocó de ensayo, sí me costó un poco de trabajo. Pero ya después que ya empezamos bien toda la semana, pues ya me fui acostumbrando poco a poco y ya fui conociendo a los maestros y eso. ¿Tú sí te acuerdas del nombre de todos tus maestros? No. ¿No de todos? No de todos. ¿De la mitad? Tampoco. O sea, también te cuesta trabajo aprenderte el nombre de los maestros. Ajá. ¿De tus compañeros sí o tampoco? Pues sí, yo sí. Ah, es que son sus próximos fans. Tienen que acordarse de todos. Muy bien. Y finalmente, por allá, ¿nos costó o no nos costó trabajo? Sí. Aprenderse los nombres y a veces decía que qué materia nos tocaba y así, porque son más materias y pues cuesta más trabajo. Sí, ¿no? Poner nuestros útiles para el próximo día y luego perdemos el horario de clases. Es así como, ¿qué me tocaba mañana? Sí, son muchas materias para aprendérselas. Ah, ok. Muy bien. Pues fíjense que se nos fue bien rápido el tiempo. La verdad es que estábamos platicando muy a gusto, pero ya nos dicen que ya viene la recta final. Entonces, ya saben que al final pues vamos a enviar los saludos, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a empezar igual de este lado. Por favor, hacia la cámara, tus saludos. Bueno, yo le mando un saludo a mi abuelito, se llama Juan Juárez y a todos mis fans. ¡Ah! Vamos, dándoles un beso. ¡Mua! Muy bien. Enrique, por favor. Yo le mando un saludo a mi mamá, mi papá, mi tío y mi prima. Muy bien. ¿Y por qué los dices tan rápido? Es que sí hablo. Ah, ok. Muy bien. No, Juárez, por favor. Yo le mando un saludo a mi mamá, mi papá y a mis hermanos. Los quiero. Muy bien. Yo le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuela y a mi tía. Yo les mando un saludo para mis papás, mi mamá y mis hermanos. Los quiero. Muy bien. Pues nosotros le enviamos un saludo a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 117 que nos hicieron favor de prestarnos a sus alumnos este tiempo para que nos acompañaran y nos platicaran qué tal les ha ido en los primeros días de incorporarse a la secundaria. Y bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 117. Como que ya se les acabó la energía, ¿eh? Ya se les bajaron las... Es que tenemos hambre. Ah, sí. Es que ya se van a ir a comer ahorita, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ya terminamos con el programa. Bueno, pues como siempre quiero enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro Director General de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas de radio y televisión. Esto fue nuestros alumnos en el turno vespertino. Yo soy Alma Rangel y no se olviden de acompañarnos el día de mañana con el inicio de nuestras transmisiones. También vamos a comenzar con nuestros alumnos, así que no se lo pierdan. Y pues nosotros nos vemos pronto aquí. Y nos despedimos. Adiós. 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 ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!